En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Libro del origen de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Minabad. Aminadab engendró a Nason. Nason engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Gesé. Gesé engendró a David, el rey. David de la mujer Urias engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Bías. A Bías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salaliel. Salatiel engendró a Zerobabel. Zerobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Elequin. Eliacuin engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Kim. Akin engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones, desde Abraham a David, fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce. Palabra del Señor. Vaya nombres, diréis. Madre mía, que nombres tan difíciles de pronunciar, ¿verdad? Pues nada, esta es la genealogía de Jesucristo. Y quedémonos con la siguiente frase sin desmeritar o quitar mérito al resto, ¿no? Pero esta frase viene bien. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Esto es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, como muy bien se titula, ¿no? En el texto. Creo que es mejor no meterse a fondo con las interpretaciones que los exégetas hacen sobre el texto. Con los diversos nombres que en él aparecen, con las tres generaciones de catorce, desde Abraham hasta el Mesías, pasando por David. Quedémonos con algunas verdades que se desprenden de esta genealogía. La primera, queridos hermanos, es recordarnos que Jesucristo no es un personaje inventado, que no se sabe su origen. No es. Aunque quiera la sociedad, aunque quiera algunas personas creer que nosotros creemos en una persona o un fantasma, ¿no? Cuando es una persona de carne y hueso, que también nos invita a que nosotros reflexionemos sobre nuestra genealogía, nuestro árbol geneológico, ¿no? No es un personaje inventado, que no se sabe su origen. Tiene un origen preciso, es un personaje histórico, es un judío de pura raza, hijo de David, hijo de Abraham. Aunque sabemos que es el Mesías, el hijo de Dios, de una familia humana normal, algunos de sus miembros claramente pecadores. Se quiere destacar su procedencia humana y al final se habla cómo Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Como dato curioso, es posible que ningún pecador haya pronunciado una homilía comentando sólo la genealogía Jesucristo presentada por Mateo. Pues bien, te invito a que volváis a repasar y a releer este Evangelio, a que también penses en que el Señor, aunque sea divino, también es humano, ¿no? Cosa de esa doble naturaleza humana y divina. Y esta naturaleza nos invita a que nosotros también podemos ser como Él, enteramente humanos nosotros, pero también participar de su divinidad. Ánimo, feliz día.